Un aparatoso accidente se registró sobre el bulevar Venustiano Carranza luego de que un vehículo deportivo terminó impactando a dos unidades más, esto al circular a exceso de velocidad. El accidente se registró cerca de las 22 horas cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Camaro se desplazaba por Venustiano Carranza con dirección de Suranorte y al pasar el puente Campanares perdió el control. El joven, al no poder controlar el volante, terminó impactando en la parte trasera a un vehículo Chevrolet Spark, el cual salió proyectado y acabó dentro de una gasolinera. Posteriormente, el deportivo ingresó al estacionamiento de una tienda de conveniencia y chocó de nueva cuenta con un Dodge Attitude conducido por una mujer, quien apenas estaba por estacionarse. El conductor responsable fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes señalaron que no contaba con lesiones de gravedad y no méritó su traslado a un hospital. Mientras tanto, autoridades de tránsito llegaron para realizar el deslinde de responsabilidades. Sin embargo, las aseguradoras lograron llegar a un acuerdo, informó para Telezócalo Estefanía González.